Buenos días chicos, de primero básico, espero que se encuentren muy bien. Aquí los saluda Mr. Aaron, psicólogo del Colegio San Albert Hurtado. Ustedes me pudieron ver el primer día, ¿cierto? Estuvimos ahí saludándolos, trabajando un poco con ustedes, mostrando el colegio. Estuve también esperándolos algunos días en la mañana, viendo ahí cómo conocían a sus nuevos compañeros, ¿cierto? Así que, para quienes no recuerden, que soy yo, soy Mr. Aaron, psicólogo del Colegio. Hoy día estoy aquí para presentar la cápsula emocional y religiosa, junto a mi soledad, que va a consistir, en el caso de ustedes, ¿cierto? Durante este mes de junio, en la realización de un altar, ¿vale? Todas las actividades que vamos a ir subiendo con mi soledad, van a ir, ¿no es cierto?, enfocadas netamente en la realización de este altar que ustedes tendrán listo a final del mes de junio. La idea es que ustedes vayan sacando fotos, ¿cierto? Vayan enviando el material que ustedes vayan avanzando, ¿vale? Al correo que el colegio tiene disponible para eso. Ya lo vamos a dejar en la descripción, ¿vale? Así que, mi soledad, la dejo para que pueda explicar a los pequeños cuál será la actividad que vamos a hacer esta semana, ¿vale? Ok, entonces vamos a escribir la letra A, ¿cierto?, en nuestro papel kraft o cartulina. Así, bien simplecita nuestra A, pero con espacio para poder rellenarlo. Le colocamos el pegamento y, posteriormente, yo voy a rellenar con lana, que es lo que tengo en casa. Ustedes, si quieren, pueden hacerlo con papel de diario, enrolladito así en bolitas, pintado, con témpera puede ser, o con papel volantín, papel crepé, lo que tengan en casa. Ahí voy rellenando la letra A con diferentes colores de mi lana, ¿cierto? Entonces, después paso a colocar la lana en el centro, ¿ya? Porque ya terminé un lado, un costado de la A, ahora voy por el centro, que es de otro color. Ahí ya terminé, ¿cierto? Y a los lados del collage voy a pegar todo lo que ha sido creado por Dios, ¿ya? Ahí puse un ser humano, puse unos frutos rojos. También puede ser dibujado, ¿ya? Aquí yo estoy dibujando un sol. Lo aguito lo arreglo mejor. Ahí está, más arreglado. También una estrella y lo que ustedes puedan y quieran dibujar para pasar a pegarlo a la pared. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!